El doblete del Chicharito, dejó con buen sabor de boca al estratega del West Ham, Slaven Bilic, quien afirmó que es casi imposible marcar a Chicharito por sus constantes movimientos dentro y fuera del área. Es casi imposible marcarlo porque no solo tiene un movimiento y puede perderlo. Incluso entonces, no tienes que perderlo porque es tan agudo en unos pocos metros que le da la ventaja, dijo el director técnico en conferencia. ¡Gracias!